Me voy a visitar la lluvia de la espuma del mar, mi horizonte en mi sol, no hay muy viejo el vuelo ni el nido al turbiar, me voy a visitar la lluvia de la espuma del mar, mi horizonte en mi sol, no hay muy viejo el viento en mi sol, no hay muy viejo el vuelo ni el nido al turbiar, me voy a visitar la lluvia de la espuma del mar, mi horizonte en mi sol, no hay muy viejo el viento en mi sol, no hay muy viejo el viento en mi sol, no hay muy viejo el viento en mi sol, no hay muy viejo el viento en mi sol, no hay muy viejo el viento en mi sol, no hay muy viejo el viento en mi sol, no hay muy viejo el viento en mi sol, no hay muy viejo el viento en mi sol, no hay muy viejo el viento en mi sol, no hay muy viejo el viento en mi sol, no hay muy viejo el viento en mi sol, no hay muy viejo el viento en mi sol, no hay muy viejo el viento en mi sol, no hay muy viejo el viento en mi sol, no hay muy viejo el viento en mi sol, no hay muy viejo el viento en mi sol, no hay muy viejo el viento Gracias.